Continuando con más noticias, 10 sectores laborales importantes en la economía del país a partir del 1 de marzo de este 2023 recibirán el 10% de reajuste salarial como parte de las negociaciones tripartitas firmadas este 23 de febrero en el Ministerio del Trabajo. José Abraham Sánchez con el reporte. Después de la sexta sesión en la mesa tripartita del salario mínimo, finalmente en el Ministerio del Trabajo se firmó el reajuste salarial del 10% para 10 sectores laborales del país para este año 2023 e inicio del año 2024. Era una preocupación de que había algunas insinuaciones de propuestas que estuviesen por debajo del 9%, para nosotros esa era una preocupación muy seria. También era una preocupación asumir como organización sindical un ajuste de salario que llevase dos dígitos. Sin embargo, si los empleadores han aceptado esa propuesta de dos dígitos, nosotros como Central Sandinista de Trabajadores no tenemos ninguna objeción en asumir esa propuesta, en asumir ese acuerdo y hemos procedido a firmar ese acuerdo y nos sentimos satisfechos, nos sentimos contentos del esfuerzo, de la labor desarrollada por nuestra organización sindical en esta mesa de negociación. Van a ser 850 mil nicaragüenses que se van a beneficiar de este ajuste, van desde los más bajos, de los trabajadores del campo que van a obtener casi 480 córdobas hasta los trabajadores de la construcción que van a obtener más de 1.100 córdobas en aumento salarial. Lo más bajo es 480 el sector del campo y lo más alto que se va a obtener son 1.100 córdobas en los trabajadores de la construcción. Y a defender nosotros este nuevo salario mínimo para los trabajadores nicaragüenses que fue acordado de forma tripartista. Nuevamente la gran ausente en la mesa de negociaciones del salario mínimo fue el Consejo Superior de Empresa Privada, COSEP, quien por ley tendrá que cumplir. Y los empresarios tienen que cumplir, si no, ¿verdad? Incumplir. Aquí está el Ministerio del Trabajo, que los trabajadores se puedan quejar, hacer denuncias para que el Ministerio del Trabajo llegue a revisar las planillas. Si acaso vamos a ver en la primera quincena de marzo este cumplimiento al salario mínimo. Como política laboral, por ejemplo, en los centros de trabajo donde hay más de 25 trabajadores debe haber un área de comedor. Donde hay más de 40 trabajadores debe haber una sala de primer auxilio. Donde hay mujeres, tantas mujeres que tienen niños tiernos debe haber un lugar para amamantar. A como existen esas políticas, también debemos tener una política donde haya un número mayor de trabajadores. Por decir, más de 50 trabajadores debe haber en ese centro de trabajo un pequeño comisariato que le asegure la obtención de productos básicos, de canasta básica a precios que estén reñidos con los precios especulativos. El salario mensual para la micro y pequeña industria artesanal turística nacional será de 5.474.77 Córdobas mensual. Electricidad, gas, agua, comercio, restaurantes, hoteles, transporte, almacenamiento y comunicación es de 9.531.14 Córdobas mensual. Construcción, financiera y seguro es de 11.628.95 Córdobas mensual. Gobierno central y municipal 6.480.04 Córdobas mensual. Sector agropecuario 5.106.34 Córdobas mensual. Pesca 7.901.21 Córdobas mensual, entre otros más. Con cámara de Erasmo Hernández.